de la mañana de Sol 106.5, RCC, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Voy brevemente, por asuntos de tiempo, a hablar de la agenda del presidente en Washington. Y, básicamente, el presidente debe estar ya con la vicepresidenta de los Estados Unidos, con Kamala Harris. El presidente también se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la señora Pelosi, el Speaker of the House, o la vocera, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados, y también con el presidente del BIP y el senador, Bob Menéndez, que es el director de los temas internacionales que tienen que ver con la Cámara, el Senado, ¿verdad?, con el Senado de los Estados Unidos. El presidente, eso fue ayer, a las 12 del mediodía, que salió para allá, donde le esperaba la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi. Luego de ahí, el presidente se trasladó a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde sostuvo una reunión con el presidente Mauricio Claver Carone y otros funcionarios. También estuvo en la Agencia Internacional de Desarrollo, la USAID, y la recibió la administradora Samantha Power, allá en, todo eso es en Washington, D.C. También el presidente concluyó esta reunión en el Capitolio, esta vez con el senador, como dije, Bob Menéndez, que es el jefe del Comité de las Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Hoy jueves, el presidente fue recibido por los miembros del Congreso de los Estados Unidos en el Capitolio. Esto fue organizado por nuestro amigo, parte de este programa, aliado, el congresista de origen dominicano, don Adriano Espaillat, uno de los hombres más importantes latinos en los Estados Unidos. Y un gran dominicano. Y un gran dominicano. También el presidente sostendrá una reunión con el director del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad, el señor Juan González, y con Philip Gordon, asesor de seguridad nacional para la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ahí es que entra entonces después a la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, donde sostendrá un encuesto en aproximadamente, creo que una hora, está pautado. O sea, que casi ya están reuniéndose, el presidente. Y habrán otras reuniones también. Va a haber al señor Almagro en una sesión protocolar con el Consejo Permanente de la OEA. Y el presidente vuelve hoy en las horas de la noche, después de esta larga agenda. Se dice y se habla de que el presidente va a tratar la delicada situación que está pasando a Haití. Ahorita hablábamos del envío de fuerzas especiales a proteger la embajada de República Dominicana. En Haití. En Puerto Príncipe, donde ya ustedes saben, un país que no tiene control. Ayer el señor Henry, pues dispuso aumento en los combustibles. Y eso fue el combustible para el caos de lo que se le está pidiendo. Las vándalos, vándalos y todo el mundo pide las renuncias del señor Henry. Y me imagino que eso está dirigido también por su archienemigo, el señor y archienemigo de los dominicanos, el señor Joseph. Que no para también de hacer sus diabluras, incluyendo a los jefes de banda, que cada quien tiene un pedacito de Haití secuestrado. Lamentablemente, nosotros como dominicanos vemos la situación de Haití con mucha preocupación. Y esperando que el presidente pueda conversar claro y pelado con la vicepresidenta Kamala Harris. El problema es que los norteamericanos no están en eso. Lo han dicho varias veces, que a los haitianos deben resolver su problema. Pero nosotros debemos también, porque es muy bueno, arreglen su problema, pero los que estamos al lado de ellos somos nosotros. Así que nosotros queremos que esto traiga algún fruto. El presidente viene esta noche y ojalá pueda traer algo importante de esa agenda tan larga en su maletín. Don Julio.